Hola amigos de YouTube y de Facebook Otro acompañamiento aquí con Bajo Quinto Mi canal Gabriel Rodríguez Vamos a tener la canción Moneda sin valor, acordeón de sol Tono de sol, ya les puse la instrucción al De seguro ya se la aprendieron Si tú, ándale Si no, pues se la aprenden si quieren Acompañamiento, ok Agárrense su acordeón, empezamos A la una Dos Tres ¿Qué sentimiento te empujo Para dejarme Y que gaste al destrozarme El corazón Tanto te amé que hasta por ti Pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo Tan traidor Si un día regresas Con tu amor a provocarme Yo te aconsejo Se te olvide la intención Porque un amor Cuando es sincero nunca miente Eres moneda que ha quedado sin valor Te perdoné una vez Si lo volviste a hacer Te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Si un día regresas con tu amor a provocarme Yo te aconsejo Yo te aconsejo Se te olvide la intención Que un amor cuando es sincero nunca miente Tú me has pagado sin valor Tú me has pagado con moneda sin valor Te perdoné una vez Si lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Arras Ha quedado moneda sin valor Un saludote ahí al señorón Eliseo Robles La voz de oro Un saludo a todos Y saludita Bye